A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubir A ti te dedico a mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las borras Tu nombre es un hombre común, como las margaritas Siempre tu poca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubir A ti te dedico a ti, a ti te dedico a mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Silvia Jiménez, la increíble bienvenida, Silvia Mariachi, Misterio Santa Cruz Es realmente una alegría tenerlos aquí, gracias Mariachi, Misterio nos acompaña hoy, pero que canción más linda Con esa voz, pero la mamá disculpa a cualquier jocha que le hayan hecho los hijos Muchas gracias, muchas gracias Estamos para complacer a todas las madres, este día de la madre Pueden hacer su reserva al número que sale en pantalla 710-95-380 Ahí está, viene el complemento Claro, gracias, gracias Qué buen tema, les agradezco a los muchachos también ¡Que viva el Mariachi! A ver, vengase por ahí Así, pero en mexicano, sí Así, pero en mexicano Que viva, que viva el Mariachi No, pero en mexicano Fuerte Órale, cuate, que viva el Mariachi ¡Uy! ¡Que viva el Mariachi Misterio, señores! Eso, ahí está Qué belleza Oiga, ustedes están con todo y les agradezco de verdad por venir Porque aparte de que esta es una canción realmente muy linda Con una letra muy profunda Estamos en el mes de mamá ¿Usted es mamá? Aún no Todavía Pero le canta a todas las mamás A todas las madres de Bolivia Bueno, se quedan por favor, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, bien Sí, sí, sí